No quería saber nada con Mitre, y entonces a uno de sus habituales interlocutores en esas reuniones íntimas le dice ¿Cómo me va a pedir que me haga Mitrista? Es como que me pidiera que me haga Brasileiro ¿Cómo están? Bueno, acá vamos a arrancar otro Mates con Historia Dedicado, ya hablamos sobre Hipólito Yrigoyen, Hipólito Yrigoyen se acuerda, le dedicamos hace un par de semanas Pero hablamos de la persona de don Hipólito Yrigoyen En esa oportunidad leímos parte de la vida de Hipólito Yrigoyen, el hombre del misterio, de Manuel Galvez Sinceramente lo recomiendo totalmente a este libro Hoy vamos a volver, porque nos quedó pendiente un poco la gestión que hizo Yrigoyen una vez que fue presidente Entonces hoy le dedicamos un poquito a aspectos quizá poco conocidos de la obra de aquel primer gobierno de Yrigoyen Él va a llegar en 1916 Va a gobernar hasta 1922, su primer periodo En ese momento la presidencia duraba 6 años Y con el intervalo de la presidencia de Marcelo Torcuato de Alvear Va a volver a ser elegido presidente en 1928 Nos vamos a detener un poco en su primera presidencia Es muy importante la figura de Yrigoyen ¿Por qué? Porque Yrigoyen era el conductor natural de eso que llamamos el radicalismo ¿Sí? Sobre todo luego de la muerte, el suicidio de su tío, Leandro Alem Él queda como el jefe indiscutido de la Unión Cívica Radical Y la Unión Cívica Radical llega al poder Luego de que se modifica la ley de sufragio Y se hace más transparente el sistema electoral argentino Yrigoyen era un hombre de principios intachables, inconmovibles Hay una frase con la que titulamos este Mates con Historia Lo cual habla también de su modo de opinar Él tenía un modo de opinar sobre determinadas cuestiones Muy en privado Quizá la Argentina entonces, el horno no estaba para bollos Para jugarse entero y en público Respecto de ciertos temas tabú Pero cuenta una anécdota que trae Manuel Gálvez Que, bueno, Yrigoyen convive con Bartolomé Mitre Hasta la muerte de Mitre en 1906 Y de hecho, en una ocasión Durante el gobierno de Luisa Espeña Se convocó a una reunión de los referentes políticos Y comparte una reunión Pero se ve que No quería saber nada con Mitre Y entonces a uno de sus habituales Interlocutores, en esas reuniones íntimas Le dice ¿Cómo me va a pedir que me haga Mitrista? Es como que me pidiera que me haga Brasilero Así, se entendía muy bien ¿Cómo me va a pedir que me haga Mitrista? Lo único que me faltaba Es como que me pida que me haga Brasilero Es imposible, ¿no? Fíjense qué interesante Acá está un libro de Carlos Ibarguren Carlos Ibarguren, la historia que he vivido Este libro era de mi suegro Que estaba en la biblioteca de mi suegro Mi suegro falleció hace unos años Y un día, yendo allí a su casa La que había sido su casa Donde estaban sus libros Me encontré con la biografía de Carlos Ibarguren Carlos Ibarguren, un referente De los sectores nacionalistas ¿Sí? ¿Por qué traigo este libro a población? Porque me parece muy interesante Porque lo escribe alguien Que va a formar parte del gobierno Que derrocó a Ibarguren O sea, Ibarguren nunca fue radical Y no era irigoyenista Pero se refiere a un aspecto En el que hay mucha confusión Que es la política exterior argentina Bajo la administración de Ibarguren 1914 Estalla en Europa la Primera Guerra Mundial Y buena parte de los países de América Van plegándose al bando de los aliados Inglaterra, Francia Por supuesto, en 1917 Cuando Estados Unidos ingresa Del lado de los aliados En la Primera Guerra Mundial Prácticamente hay una estela De países que siguen el curso De Estados Unidos Y declaran la guerra A los imperios centrales ¿Sí? Y Argentina se mantiene neutral Hubo siempre alguna confusión Hay gente que dice No, bueno No fue por patriotismo Fue porque a los ingleses Les convenía nuestra neutralidad No, no, no No pasa por ahí Vamos a ver un poquito Qué nos dice Carlos Ibarguren Va a haber presiones Sobre el gobierno argentino Para que la Argentina Rompa relaciones diplomáticas Con las potencias centrales Y se adhiera al bloque aliado Dice Ibarguren Los aliados Sobre todo en Gran Bretaña Primero Y los Estados Unidos Después de su incorporación En las filas de aquello Ejercieron una presión Intensísima Para que la Argentina Se inclinara de su lado Rompiendo por lo menos Sus relaciones diplomáticas Con Alemania Austria y Turquía Esa presión era fortalecida Y fomentada por la activa Propaganda periodística Nacional y forana Había un diario Que estaba fundado por Mitre ¿No? Recordemos ¿No? Por lo que realizaba La mayoría de los políticos Dirigentes De todos los partidos Junto con gran parte De la burguesía Comercial De los sectores Intelectuales Y mundanos De la sociedad portaria Se comprende El esfuerzo Desplegado En pro de los aliados Por el conjunto De esos importantes Elementos sociales Cuyos intereses Cuantiosos Mercantiles Y financieros Estaban vinculados Estrechamente Con los británicos Y norteamericanos ¿No? El presidente En situación Tan difícil Se apoyó En sus sentimientos Argentinos Que le dictaban El deber De no comprometer A su país En un tremendo Conflicto En que se debatían Intereses Ajenos A los nuestros Y que podían Llevarnos A la guerra Esos sentimientos Eran también Los del pueblo Criollo De todas las provincias Lo dice Carlos Ibargure Que va a estar En el gobierno Que derrojó A Ibargure Esto me parece Interesante Diríamos Que Ibarguren Lo banca En esto ¿No? A Ibargure Que no quería Este pueblo Criollo Verse envuelto En las probabilidades De una horrible Contienda Empeñada Por cuenta De naciones Europeas Y sus colonias De tal suerte Ibargure Que se apoyaba En las masas Populares E interpretaba Su sentir Con certero Olfato Político Se aferró A la prudente Sentencia Gaucha Que impone Que en caso De tormenta Desencillar Hasta que Aclare Y así Lo hizo Negándose A precipitarse En el Vendaval En 1917 Como decía El episodio Del hundimiento De Lusitania Un barco Mercante De bandera Norteamericana Un episodio Un episodio Medio confuso Con mínimo Pero bueno Es el casus Beni Es la excusa Que aprovecha Estados Unidos Para ingresar A la primera guerra mundial A partir de allí Saben ustedes El sistema interamericano Liderado Por Estados Unidos Las presiones Se van a intensificar Se van a intensificar Incluso Se produce El hundimiento De dos barcos Mercantes De bandera Argentina El monte Protegido Y el toro Lo cual Submarinos Alemanes Hunden estos buques Con lo cual En opinión Pública Se imaginarán Que había Un sentimiento De ingresar En la guerra Yrigoyen Se limita A hacer Las reclamaciones Diplomáticas Del caso Luego De la guerra En Hamburgo Va a haber un desagravio Por parte De las tropas Alemanas A la bandera Argentina Agraviada Durante la guerra Y va a haber Compensación económica Esa compensación Económica De Alemania Por esos gastos Ocasionados Por el hundimiento De dos barcos Mercantes Argentinos Se materializaron En obras Concretas Por ejemplo Hay un puente De hierro Que atraviesa En la ciudad De Santiago Del Estero El río El río Que separa Santiago De la ciudad De la banda Provincia De Santiago Del Estero Y Hay un puente Muy antiguo De la década Del 20 De esas estructuras Típicas De la época Bien Ese puente Fue hecho Por alemanes Ingenieros Y materiales Alemanes En compensación Por los gastos Ocasionados Bien No me puedo Detener más En este Aspecto Pero La realidad Es que Yrigoyen Va a mantener La neutralidad Argentina Durante la primera Guerra mundial Durante todo Su gobierno Carlos Que podemos considerar Como acertado El sentimiento Mayoritario Del pueblo Argentino Que no veía Ninguna Ningún acto De entrega Ni de patriotismo Ni de sentido común El ir a regar Con sangre criolla Las playas Las trincheras En la Europa Que se desangraba Cosas que hicieron Otros países En fin Eso ya Es cuestión De evaluar Cada uno Si convenía O no convenía Yrigoyen Consideraba Que claramente No convenía ¿No? Pero Aspectos Poco Conocidos De este hombre Tan emblemático Hipólito Yrigoyen Esto es para Los radicales Digo El origen Del radicalismo Está en la figura Y en el gobierno De don Hipólito Yrigoyen Dos veces Presidente De la república ¿No? Va a tener Un gran Sentimiento Hispanista Un gran Sentimiento Hispanista Les recomiendo Que lean Lo pueden ver En internet Los fundamentos Del decreto Por el cual Hipólito Yrigoyen En 1917 Establece El 12 de octubre Como feriado nacional El 12 de octubre No era feriado No era feriado Es Yrigoyen Quien lo declara Feriado nacional Y le da el nombre De día de la raza Lean los fundamentos Lean los fundamentos Y leanlo Con Sin prejuicios Hoy esos fundamentos Le colvarían Cualquier cartelito Ya sabemos Fascista Retrógrado Discriminado Hipólito Yrigoyen Muchachos No se vuelvan Si era un caudillo Popular Si tenía Sentimiento patriótico Si el pueblo Lo despidió Como lo vimos En imágenes En el video anterior Tan errado No estaría Sintonizaba Con lo que Sintonizaba Y lo que creía En su corazón Profundo El criollo El hombre De tierra adentro Digo Para no Errar en el análisis El gesto El gesto de Yrigoyen Va a ser imitado Luego por todos Los países De Sudamérica Por todos Los países De Sudamérica ¿Y por qué Era hispanista Yrigoyen? Porque creo Que Acertadamente Era consciente De que no podíamos Caminar hacia La unidad continental Con nuestras Naciones Hermanas Si no Reconocíamos Esa hermandad Y esa hermandad Tenía una paternidad O una maternidad Común Que era España Si no Reconocíamos Que descendíamos De un mismo Antecesor Y que éramos Hijos De esa España Eterna Del siglo XVI Entonces ¿Qué unidad Íbamos a hacer? Ninguna Ninguna Y ahí es donde Se entienden Gestos de hidalguía De un presidente Con los atributos No sólo Del poder Presidencial Sino con los atributos Baroniles Que hay que tener No un payaso Que ocupe el sillón Un presidente Con los atributos Bien puestos Y cuando Una nave Argentina Entra En la bahía De Santo Domingo República Dominicana Cuando Santo Domingo Estaba pisoteada Territorialmente Por una intervención Norteamericana Las naves argentinas No rinden honores A la bandera Norteamericana Hasta tanto No se izara Donde debía estar izada La bandera De la República Dominicana Eso era Yrigoyen Eso era Yrigoyen Digo Hay que ser coherente ¿Sí? Hay que ser coherente Va a ser Yrigoyen Quien va a condonar La deuda de guerra Contraída Por el Paraguay Luego de la Guerra De la Triple Alianza O sea Le dedicamos Un mate con historia A la guerra Del Paraguay ¿Sí? Esa vergüenza Nacional La guerra De la triple infamia Como deberíamos Conocerlo Los argentinos ¿No? Guerra La que durante Cinco años La Argentina Fue cómplice Del Imperio De Brasil Masacrando Un pueblo hermano Como el pueblo Paraguayo Además de eso Se le impuso Al Paraguay Tener que pagar Los gastos De la guerra El primer presidente Con lo que había Que tener Y con conciencia Sudamericana Va a ser Hipólito Yrigoyen Que va a decir Bueno No nos deben Más nada Al gobierno Paraguayo Le va a decir No nos tienen Que pagar Más nada ¿Se entiende? Pero eso Es imposible Si no se tenía Una visión Continental Arraigada En un profundo Hispanismo En un profundo Hispanismo Es que va a ser Hipólito Yrigoyen Y vamos a ver Que cuenta Manuel Galvez Yo sé Que esto No se hace Ya me lo han dicho Marcar así Los libros Discúlpenme Esto es una Mala costumbre Que tengo Como empleado Judicial De toda la vida Cuando los expedientes Eran papel Nosotros marcábamos La hoja así Porque no teníamos Para marcar Entonces marcábamos La hoja así Disculpen Es una costumbre Que me resulta Imposible Controlarla Fíjense Lo que dice Manuel Galvez Hace 80 años Cuando escribe Este libro Al hablar De las ideas Religiosas De don Hipólito Porque no era Un hombre Practicante No era un católico Practicante Al final de su vida Sí Al final de su vida Sí Pero Buena parte De su vida No Ni siquiera Teníamos auténtico Espíritu religioso Dice Galvez Los hombres En su absoluta Mayoría Eran incrédulos Abundaban Los ateos Los católicos Harto Escasos Se avergonzaban De serlo Esto está escrito Hace 80 años No es una noticia De hoy Ningún escritor Hubiera nombrado A Dios La sociedad Practicaba El culto Católico Pero sin Verdadera fe ¿Cómo pretender Que nuestros gobernantes Invocasen a Dios? Que hicieran Obra espiritual Para ellos El hombre Era un cuerpo Que necesitaba Ciertas comodidades A lo sumo El hombre Tenía una inteligencia Que necesitaba Cultivo Pero no pensaban Que el hombre Tiene también Alma y espíritu Eran representativos De la mentalidad Del siglo XIX Dice Galvez Sarmiento es Entre nuestros Grandes gobernantes El que mejor Representa El afán De progresos Materiales Y culturales Las cosas Hay que hacerlas Hacerlas mal Pero hacerlas Más Sarmiento Positivista E irreligioso No se preocupó De lo espiritual Yrigoyen Ante algunos Amigos Revela Su disconformidad Con Sarmiento Por su materialismo Su extranjerismo Y su obra Irreligiosa Hipólito Yrigoyen Es el primero De los gobernantes Argentinos Que invoca A Dios A la divina Providencia Y a los evangelios En documentos Oficiales Eso Hay en él Un fondo Católico Pero jamás Practica el culto Y después aclara Después sí Se convierte ¿No? ¿Y esto se ve Reflejado? Bueno, sí Por ejemplo 1921 Reforma Constitucional De la Constitución De la Provincia De Santa Fe Provincia En la cual Vivimos Acá Constitución Provincial 1921 Provincia De Santa Fe Que deja La invocación A Dios De lado No nombra A Dios Saben ustedes Dios está invocado En el preámbulo De la Constitución Nacional Y está mencionado En el artículo 19 De la Constitución Nacional Y en el preámbulo La invocación Es a Dios Como fuente De toda razón Y de justicia Es decir Hay un reconocimiento De los constituyentes Nacionales De que por encima De la pirámide Jurídica Positivista Argentina Que hacen los hombres Hay una justicia Eterna ¿Sí? Esa es la idea Esa es la idea ¿No? Claro que la invocación Debe ser acompañada De actos concretos ¿Sí? Bien Enterado de esto El presidente Yrigoyen Le manda un telegrama Al gobernador De la provincia Y le dice Que esa constitución No puede pasar ¿No? Que esa constitución No puede pasar Una constitución Atea Y el divorcio Esto también quizá Irrite un poco Le erice la piel Le haga salir Urticaria A mis amigos radicales Versión progre ¿Sí? Yrigoyen Se opone Al divorcio Ustedes me dirán Bueno Pero si tuviera Ahora Capaz que lo apoyaría Bueno A lo mejor Eso opinan Los que Cambian de principio Como quien cambia El calzoncillo Es posible Que como Vale lo mismo Cualquier cosa Ellos creen Ellos creen Que el resto ¿Por qué? ¿Por qué? Para vetar una ley Hay que dar fundamento ¿Sí? Porque amenaza Con mover los cimientos De la familia argentina En su faz Más augusta Habla con un católico Dice Manuel Era bien coherente Como ellos Perdón Su argumento Es el mismo Que han dado Los diputados católicos Como ellos Él no cree Que el país Desee semejante ley Nuestros hogares Afirma Desde los más encumbrados Hasta los más modestos Viven felices Bajo el auspicio De sus leyes Los auspicios De las leyes Y su primordial Preocupación La constituye Su embellecimiento Y su bienestar Positivo Sus palabras Sobre la familia Argentina Tienen una gran Belleza moral Dice ya Galvin ¿No? Ya que no literaria El tipo ético De familia Que nos viene De nuestros mayores Ha sido La piedra angular En que se ha fundado La grandeza Del país Etcétera ¿No? En fin Podríamos seguir Mucho Había allí Manuel Galvez Analiza Por ejemplo Lo que fue La famosa Semana trágica Enero de 1919 La represión Policial A un levantamiento Obrero Que siempre se vio Como una mácula Dentro de un gobierno Que era un gobierno De apertura Hacia los movimientos Sociales Y obreros ¿Sí? Como fue el de Yigoyen Allí Manuel Galvez Desliza Que no está Del todo muy claro Si era una protesta Genuina De trabajadores Solamente O si dentro De lo que era Una protesta Genuina De trabajadores Que defendían Sus intereses Se montó Algo que Aquellos Aquellos Cuestistas De hoy Y de siempre Lo quieran ocultar Porque es una imagen En la que no les resulta cómodo Reflejarse Los dejo Hasta la semana que viene Espero que sigan bien Nos vemos la próxima Gracias por ver el video ¡Gracias!